¿Qué mal me pagas? Después que te entregué toda mi vida Hoy me di cuenta que solo fui tu amante y te burlaste No creas que sufro si estoy dispuesta a amarte hasta la muerte ¿Qué mala suerte me ha tocado con tu amor? Tú me juraste amar minuda ser infiel conmigo Hoy que te alejas a regalar con todos tu cariño Pero en el juego del amor no todo el tiempo se gana Hoy tú ganaste pero has perdido mi amor Hoy tú ganaste pero has perdido mi amor ¿Qué mal me pagas? Después que te entregué toda mi vida Hoy me di cuenta que sola fui tu amante y te burlaste No creas que sufro si estoy dispuesta a amarte hasta la muerte Qué mala suerte me ha tocado con tu amor Qué mala suerte me ha tocado con tu amor No creas que sufro si estoy dispuesta a amarte hasta la muerte Gracias.